y no tiene sonido bueno, mientras va llegando la gente he puesto un vídeo que yo creo que mucha gente bueno, bienvenido y bienvenida a todas antes de hacer las cosas de presentación formal he puesto un vídeo yo creo que mucha gente lo conocéis y quien no, pues lo van a tuitear en el material y tal es un estudio de la Universidad de Zaragoza del Instituto de Complejidades de Sistemas Complejos y Biocomputación y básicamente analiza desde abril hasta desde abril hasta el 26 de mayo si no me equivoco el flujo de interacciones en Twitter ¿vale? de los distintos sitios ahora se ve un poco abajo está el link de lo que va pasando esto es todo el previo al 15 de mayo ¿vale? y hay que ver un poco cómo interaccionan las redes y tal después me referiré al vídeo para explicar algunas de las cosas que voy a contar ¿vale? lo dejo ahí mientras va llegando todo el mundo yo creo que en dos o tres minutos empezamos lo dejo ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y para empezar, ¿qué forma de organización revolucionaria de transformación social se puede en la realidad? ¿Cómo se puede dar hoy en un capitalismo financiero de red? ¿Cómo y de qué manera podemos hacer ese proceso de politización del uso de las herramientas? ¿Cómo se puede hacer una visión de emancipación? ¿Cómo se puede organizar un contrapoder en la sociedad red? ¿Cómo se propaga y se produce una organización exponencial en la digital, cómo se pueden construir organizaciones en la red a escala masiva y que de alguna manera tengan toda la potencia de todos esos saberes y de esas multitudes conectadas. Hoy diré algunas palabrotas, ¿vale? Voy a intentar meter en una serie de conceptos. Intentaré explicarlas, ¿vale? O sea, a lo mejor os parece de principio un poco teórico, pero creo que va a servir para lo que va a ser el seminario, ¿vale? Si digo cosas, estáis súper serios, no sé si queréis interrumpirme, decirme algo, tirarme tomate, lo podéis hacer, es gratis, ¿eh? Bueno, la perspectiva un poco desde la que trato de pensar esto, lo llamo tecnopolítica, ¿no? Como la idea, o sea, de un uso y una reapropiación por la gente, ¿no? Digamos, multitudes conectadas, de una capacidad de intervención, de un uso táctico y estratégico de las herramientas digitales, ¿vale? Para hacer política, ¿vale? Sea las que sean. Yo que sé, por ejemplo, cuando empezó la imprenta, pues los y las activistas utilizaban, pues le enseñaban a la gente a leer. Cuando pasó el 3M, pues la gente utilizó los mensajes, los SMS. Hoy he utilizado otras herramientas, ¿no? Pero bueno, el enfoque es un poco revincular las formas de innovación, de intervención política y tecnológica a la vez, ¿sí? Peña, ¿estamos aquí? ¡Eh! Peña, sí, ¿no? Ah, Google, sí, sí. ¿Estáis cansados de ayer o qué? Bueno. Empiezo con otra escrita también, que habla de esto de las generaciones. Ahí palabras raras las voy a explicar, ¿vale? Y si alguna no se entiende, las explico. O sea, hoy en día hay mucha gente que está hablando de este debate que seguro que había escuchado de los nativos digitales, la generación analógica, posalfabética, digo, bueno, lo que es evidente, que hay una gente que nació antes de Internet, otra gente que no hemos socializado con Internet, y hay otra generación que ha nacido en Internet, ¿vale? Entonces, un poco una cita que viene ahí de un autor que me gusta, pues plantea la crisis de la transmisión cultural, ¿no? La crisis de la izquierda y el retroceso de las formas políticas más clásicas, parte de la crisis de transmisión cultural en el paisaje de las generaciones alfabético-críticas, de las generaciones coalfabéticas, ¿vale? Me explico. O sea, es muy difícil, por ejemplo, un profesor, ¿no? Una... que está dando clase unidireccional a una gente que se ha socializado en múltiples pantallas, o sea, que no tiene un discurso, ¿no? El discurso de la izquierda tradicional analógica es lógico, secuencial, racional, del principio al final. Hoy la generación, la primera generación que recibe más, como cito ahí, más estímulos de las máquinas que de los humanos, la reacción que tiene con el mundo es distinta a la que tenía la gente cuando vivía en un mundo donde no había tanta interacción y tantos datos y tal, ¿no? Entonces, un poco la hipótesis es que estamos en un cambio de paradigma mental y cerebral y de las propias... hay bastantes estudios que demuestran y plantean esto, la transformación de la forma y los formatos mentales de las distintas generaciones. ¿Se entiende? ¿Sí o qué? Vale. Bueno, un ejemplo que lo hice muy rápido. El otro día vi un vídeo, o sea, de un chaval con siete años que se va detrás de la televisión y el padre le pregunta ¿qué está buscando los dibujos? Y dice, no, estoy buscando el ratón. ¿Entiendes? El niño ya no entiende que el mundo no es interactivo, o sea, que no puede modificar la relación con lo otro, o sea, que está fuera, ¿vale? Y eso es un cambio, o sea, generacional y mental, si quieres, o sea, es que yo creo que va a ser importante para entender cosas que han pasado, ¿no? Bueno, yo lo llamo, ¿no? Un devenir cibor de la sociedad, ¿vale? Que sería, de alguna manera, todas estamos de una manera u otra enganchadas a los flujos, ¿no? Somos adictos de las máquinas de una manera u otra. O sea, hay una transformación de los hábitos mentales, subjetivos, cognitivos, ¿no? Nuestras dietas digitales. Antes, por ejemplo, pues yo qué sé, pasábamos siete horas a la tele o ocho, lo que sea, pues todos los estudios que están saliendo ahora, sobre todo la gente más joven, lo que está planteando fundamentalmente es que hay una mutación de esas dietas y hay una nueva centralidad. O sea, los niños cada vez prefieren tener más tiempo de ordenador que de televisión, ¿vale? Bueno, cada vez hay una bifurcación entre la elección de las dietas digitales que modifican. O sea, es cómo tú consumes información, cómo las creas, cómo te transformas y, sobre todo, también cambia el efecto de pasividad que tiene estar chupando tele ocho horas al mismo tiempo que si estás cooperando haciendo cosas en la red, no es una recepción meramente pasiva, ¿no? Hay otro tipo de... Bueno, esto ya lo he explicado. Pues, ¿sabes cómo han cambiado las formas de percepción, esa lógica? O sea, que también es un poco lo que los nuevos movimientos o las nuevas dinámicas han generado, ¿no? Pues saber está muy bien dónde está la tendencia de la sociedad. O sea, por eso los sindicatos no entendían al 15M, por eso las viejas estructuras no entendían esta nueva dinámica de hacer que cambia de alguna manera los formatos, pero también que se inserta en esta transformación, ¿sabes? De las dietas y los alfabetismos digitales, ¿vale? Bueno. A ver, lo que estoy planteando tampoco es súper novedad. Siempre hubo una relación entre tecnología y transformación social. No es un invento nuevo, ¿no? O sea, pero para mí lo que es interesante es ver en cada momento cuando se cruzan la innovación política y la innovación tecnológico-comunicativa. Un ejemplo, en Seattle, no sé, ya hace, cuando éramos jóvenes, hace 10, o sea, empezó el movimiento global y surgió Indymedia, tal, ahí hubo el primer momento entre hackers, mediactivistas, comunicadores, o sea, cogían y creaban directamente la acción y al mismo tiempo comunicaban, ¿no? Al principio, yo diría que sería el principio de la web 2.0, estamos hablando de 1999, ¿no? Cuando fue la cumbre de Seattle, no sé si recordáis. Bueno, pues ahí hubo un momento de innovación, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Que ahora ha habido otro, bastante grande, con formas distintas, con por un lado la utilización de herramientas libres, pero también de la reapropiación. Un amigo mío brasileño habla de como el canibalismo, ¿no? O sea, es como la gente ha utilizado pues las redes sociales, que son el medio en que mucha gente vive, ¿no? Yo el vídeo de Wow Sisi, ¿no? De este hombre que se quemó, ¿no? Que se inmoló, y cómo circulaban los vídeos en YouTube y las redes sociales, y también cómo se crearon los grupos, no sé si conocéis el grupo de Todos Somos Khaled Said, que fue uno de los primeros que construyó una comunidad, yo recuerdo cuando veía la dinámica en Egipto a través del streaming y tal, me metí en el grupo de Facebook, y eso, claro, antes del 15 de mi y tal, había, no sé si había 40, 50 personas que les gustaba el grupo, pero había 3.000 comentarios y 5.000 me gustas, ahí estaba pasando algo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esta relación que planteo, o sea, es cómo se apropian las herramientas que se van creando para hacer política, a veces queriendo o no, ¿vale? Pero cómo eso genera nuevas posibilidades de la acción colectiva y la transforma, ¿no? Ese me gusta. Vale. O sea, no quería contaros mucho el 15M, no quería contaros mucho el 15M porque me parece que más o menos todo el mundo está al día, pero sí quería resaltar algunos elementos que creo que son interesantes para después explicar algunos de los conceptos que voy a sacar y que creo que pueden darnos juego, ¿vale? Yo he tenido la suerte y la verdad es que me siento bastante afortunado de haber estado desde el principio en este proceso. En febrero, con un grupo de amigos, de gente que no se conocía, montó un grupo en Facebook que se llama Plataforma Promobilización Pro Coordinación de Ciudadana, un nombre horrible. A mí me llamó un amigo de Jerez y me dijo, estamos montando una cosa que se llama Democracia Real, ya, míralo. Y yo, qué nombre más feo, eso no va a funcionar en las camas. Entonces, pero empecé a ver que en el grupo del Facebook unas que llegaban miles ahí, pero una cosa loca de avisos, ¿no? Digo, aquí está pasando algo, hay muchas. Y cada día llegaban por un centenar de personas nuevas a currar, a participar, a cooperar. Y se creó desde febrero hasta la campaña, pues una campaña viral, inclusiva, ¿no? Yo lo llamo una ola postmediática en el sentido de una capacidad de autoorganización organización de personas anónimas que no se conocían entre sí, que empezaban y utilizaban el virtual, que también es real, pero eso no traeremos ahora. O sea, utilizaban un sitio concreto para encontrarse con gente que no conocía y compartir ideas y empezar a organizarse. ¿Cómo lo hacían? Pues había la Plataforma General. Entonces, bueno, todo el mundo tenemos que montar una manifestación el 15 de mayo, entonces cada uno montaba su grupo de Facebook y su Twitter, ¿vale? Entonces tenía un espacio donde difundía, donde la gente que no conocía pero que escuchaba la campaña porque vio algún viral o tal, se acercaba, entraba y si le gustaba y en su ciudad no había nadie, pues montaba una campaña, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Bueno, básicamente lo que yo creo que fue increíble, por lo menos fue todo el entramado de lazos humanos y digitales que se conectó y la energía increíble de cooperación. O sea, es que 3.000 personas se pongan a currar como locos todos los días siendo de 20 sitios distintos sin conocerse, conociéndose en internet pero después viéndose en la calle en cada ciudad para montar asambleas, montar una manifestación, pues para mí realmente fue una cosa bastante mágica y bastante interesante. ¿Por qué? O sea, por un lado aprovechaba, ¿no? Frente a la dimensión física, ¿no? De la asamblea y los grupos que es muy importante, pero que no permite estar siempre conectado, la dinámica de la red permitía que todo el trabajo y todo el tiempo que pasas online, que cada vez más, dependiendo de la gente, fuera espacio de trabajo colectivo, ¿entiendes? Siempre estabas, no es que fueras a currar el rato de la asamblea, o sea, es que en tu vida estabas todo el día ahí y te podías implicar directamente con otras personas y sincronizar el tiempo. O sea, es una reducción de lo que es el trabajo colectivo online, una reducción del coste de la asamblea colectiva, ¿no? Para ser un poco más fijo. ¿Vale? Bueno. Perdón a los del streaming que se me va entre... Bueno, lo que planteamos, ¿no? O sea, bueno, no planteamos, se dio así, ¿no? Es que estuviéramos pensando, bueno, vamos a hacer un acontecimiento distribuido, ¿no? Esa dinámica colectiva que empezó a gestarse, ¿sabes? Y que generó mucho efecto, no es solo porque utilizamos internet, sino también porque hubo un buen trabajo de organización, ni siquiera porque estábamos en Facebook, en Twitter, sino porque hubo una buena estrategia de comunicación, una buena campaña, o sea, banquero, toma la calle, bueno, algunos virus lingüísticos básicos que organizaban de alguna manera la comunicación y que permitió que mucha gente se apropiara de la dinámica. Digo, este lema, esta idea me gusta, yo la replico, la cambio, hago un vídeo, ¿sabes? La campaña era lo suficientemente abierta y no identitaria, o buscaba lo que nos unía para que mucha gente pudiera incorporarse, fuera a ser muy fácil, de simpatizar a ser del grupo. ¿Se entiende? Vale, la mayoría de la gente, por ejemplo, que yo creo que es también un dato interesante, que empezó la dinámica de DRI, no era de democracia real ya, no era activista, no era gente que la gran mayoría no había estado nunca en una manifestación o en colectivo, la mayoría de la gente era bastante nueva. Yo creo que es un dato también muy importante, ¿no?, para ver este tipo de dinámica de movimiento. Un dato que creo que también es importante es el tema de, bueno, que había una memoria, ¿no? O sea, lo que estoy intentando explicar es que hay, no es que la herramienta, hay un conocimiento, ¿vale?, un conocimiento que la gente va aprendiendo en las luchas y la utilización de la herramienta que ahora va creciendo y que después se puede socializar, ¿no? Y por eso explico, por ejemplo, la importancia que tuvieron las luchas del movimiento contra la ley SINDE. Todas las luchas de Internet, a ver, había muchas luchas que han sido importantes para llegar al 15M, pero una que fue muy importante para el desarrollo de las habilidades tecnopolíticas o de la capacidad de intervención fue todo el aprendizaje que la gente que estábamos ahí, bueno, y miles y miles de personas estuvieron luchando contra la ley SINDE, nos dio primero a entender fácil que Twitter podíamos hacer más o menos lo que nos daba la gana, entre comillas. O sea, podíamos conseguir trending con estrategias de comunicación, que podíamos comunicar manis, bueno. Ahí había todo un saber, lo mismo que también cuando vimos Egipto y Túnez. Yo recuerdo perfectamente como decían los de Túnez, no, los de Egipto, tuiteando, ¿no? Un perfil, Ara Revolution, decían, cuidado que la barricada está allí y la policía está por el otro lado, venid por aquí. O sea, yo eso la primera vez lo vi directamente con ellos, ¿no? Bueno, y muchos otros usos que de alguna manera no eran solo usos de difusión de la información, que es la gente, no, Internet, buena herramienta, o sea, topicazo. O sea, no solo es para difundir, sino también a veces para orientar la acción colectiva, para crear debates, para plantear estrategias, para contagiarte de lo que están planteando los demás, bueno. Una de las cosas que han escrito mal es Treyson. Cosas frikis, ¿vale? Sigo la dinámica del razonamiento. O sea, el 15 de mayo, bueno, ya sabéis cómo fue la campaña y tal, y una de las cosas que yo siempre intento explicar es como, o sea, pues yo estoy intentando mezclar un análisis de tecnológico, pero también afectivo, ¿vale? O sea, afectivo en el sentido de cómo se transmiten a través de las redes sociales y de la dinámica de comunicación no solo información y datos, sino afectos. O sea, conmociones afectivas a través de esa dinámica que están comunicadas y que se retroalimentan, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería explicar es cómo, de alguna manera, después de esa mani en 70 ciudades que levanta y que construye un estado de ánimo colectivo, yo recuerdo dos meses antes de tener una depresión de caballo, aislamiento, tal, todo va mal, todo se hunde, depresión, sin igual, pero vimos, mis neuronas espejos vieron las movidas de Túnez y Egipto y dijeron, esto mola a nosotros porque no, nosotros también queremos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo han hecho ellos y vamos a intentar, o sea, romper el miedo, la impotencia, la individualización, toda esa dinámica a través de esta dinámica de retroalimentación afectiva que rompía, en la red que rompía estoy solo y este es problema mío y generaba un espacio de retroalimentación empoderante o animosa, ¿vale? Tengo mucho calor, no sé, te quiero pedir todo el rato, no sé si estáis igual vosotros, pero bueno, bueno, voy con lo de mi amiga Strayson. A ver, la historia es que el día, el día 15 no estaba previsto acampar, sino que hubo un grupo de locos y visionarios en Madrid que el mismo día acaba la mani y dice, no nos vamos a casa, ¿esto qué es lo que pasa? Y no nos queremos ir de aquí porque no puede acabarse aquí lo que había pasado, ¿no? No había sido una mani normal, la gente tenía una dinámica, ¿sabes?, de empoderamiento, como esto, esto que se ha abierto aquí no lo queremos cerrar, ¿no? Recuerdo haber hablado ese día por la noche con un amigo mío, Jastivista de Madrid, porque nosotros estábamos súper cansados, decimos, vámonos a casa, descansados, que estamos muertos, llevamos tres meses organizando esto y tal. Y él me dijo, Dri, Democracia Real Ya es un virus que ha infectado de alguna manera la sociedad y nosotras pensamos que la plaza puede ser un altavoz permanente y constante, muy goloso, vamos a quedarnos aquí. Y digo, ¿seguro? ¿Estáis seguros? Digo, bueno, si lo tenéis claro, pues tirarle para adelante. O sea, la historia es que nosotras no, o sea, como que hubo, tuvieron la visión de entender cómo el campamento, hay un mail que circularon que decía, en Madrid como en Egipto, de esa misma noche, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de locos visionarios se quedaron ahí, hicieron un perfil de Acampada Sol y empezaron a llamar a la gente, que veniros aquí y tal, que, y con otros perfiles de Twitter, veniros aquí, que traer comida, traer cosas, que vamos a quedarnos aquí y tal. Vale. ¿Qué pasa esa noche? Llegamos al efecto Streisand. Que la policía, o sea, no hizo un gran favor porque quiso desalojar, ¿no? Esa, el día siguiente la concentración. El primer día se quedaron ahí, no pasó nada, pero al día siguiente, por la noche, el 16, que ya también había gente también en Barcelona y en Valencia y tal, la policía, ellos hicieron una técnica muy sencilla, con las cámaras y los smartphones, ¿vale? Estaban grabando, la gente, yo me decía, hemos hecho un pijama blog, ¿no? Toda la gente con pijama, no, bueno, estaban ahí dentro del saco de dormir y había cámaras y toda la atención de la mani estaba con ellos. O sea, toda la energía que se había levantado, sentían que eso era parte de esa dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El efecto Streisand, a Bárbara Streisand le metieron una foto en internet y ella las quería censurar, entonces las censuró y hay una, un, este efecto se llama, cuando se intenta censurar una información, se intenta reprimir, lo que se hace normalmente es que la información la gente la quiere ver y se multiplica, ¿vale? Tiene un efecto contrario de multiplicación exponencial. Bueno, pues si mezclas eso con gente que pacíficamente está en una plaza y la gente le está, la policía lo está pegando simplemente porque está allí con el derecho a manifestar, pues toda la gente que había estado en la manifestación, o sea, se siente involucrado, se conmociona y dice, ¿qué ha pasado aquí? Estos son los míos, le están pegando, no puede ser. El día siguiente los desalojan, ellos convocan en sol y hay una, aparecen 30.000, creo que fueron 30.000 personas, desbordan a la policía y conquistan sol y ya empezamos a escuchar gritos tipo, aquí empieza la revolución y la plaza vibrando, ¿no? Bueno, pues el efecto Streisand de alguna manera es este efecto que genera que con momentos de represión, si la dinámica está comunicada, el efecto de soledad y de llamada de la gente que lo está viendo los moviliza y con una dinámica de arrastre y de contagio, suele multiplicar la fuerza de esta conexión, ¿vale? Ahora voy a explicar otro rollo, otro rollo distinto, a ver, ¿qué pasó? Que de alguna manera al crearse, a extenderse este golpe afectivo tan fuerte en las redes, se generó el deseo de rampar y tal, entonces se creó un sistema, un sistema, o sea, autoorganizado y conectado de acampadas, todos con sus perfiles de Twitter, su grupo de Facebook y algunos su grupo de N-1, ¿vale? ¿Por qué explico que esta dimensión es tecnológica? Porque yo digo que el contagio de ese efecto se hace, se extiende de una manera tecnológicamente estructurado, y me explico, tecnológico, claro, pero lógico, o sea, acampada Sol, acampada BCN, acampada DRI Málaga, DRI Barcelona, o sea, se crea una malla, o sea, lógica por replicación de los perfiles, no sé si visteis, Ocupi fue igual, Ocupi Wall Street, Ocupi tal, o sea, ya se extiende la malla, o sea, y la gente replica la identidad y, pues, milagrosamente se crea una red infinita de Ocupi por el mundo, o de acampadas y tal, ¿no? Entonces, creo que es importante la dimensión que tiene la tecnología en torno a cómo se crea el clon del espacio físico, ¿no?, de la acampada en el virtual, y eso permite que la gente se informe y se organice a través de eso, aparte de las plazas. Voy a ir acabando, ¿vale? Bueno, esto es una imagen que he puesto ahí que se ve muy mal, de internet y el neocortes, porque de alguna manera, pues, trato de explicar, o sea, cómo se genera esta dimensión de conmoción y de contagio y cómo están vinculados, en lo que ahora explicaré que se llaman enjambres, o sea, esta capacidad de que se conecten todos estos cuerpos y esos cerebros y funcionen como un solo cerebro y un solo cuerpo en momentos determinados, ¿no?, que es lo que veíamos un poco al principio en el vídeo, ¿no? Parecía un sistema vivo, ¿no?, esa dinámica de comunicación interna, ¿no? Bueno, o sea, intento explicar también, o sea, que no es exactamente, o sea, un movimiento social el 15M, más bien es como un prototipo de sistema red, yo llamo, ¿vale?, que planteo que de alguna manera va a ser un paradigma que se va a reproducir, o sea, no es un movimiento social como lo entendemos, sino es más bien, o sea, es un movimiento que funciona, o sea, por umbrales, ¿no?, o sea, ahora mismo, o sea, no son las asambleas solo del 15M, sino hay un momento de conexión entre esos nodos que se activan y generan esa capacidad, o sea, colectiva de un estado vivo, ese estado de ánimo colectivo con estado que permite que aunque tú vayas por aquí, o sea, si hay una interacción de otros nodos de la red, el movimiento vaya para otro lado, ¿no? Esos son los momentos en que el sistema vivo, el sistema 15M red está arriba, ¿no? Ahora mismo no es precisamente ese momento, ¿vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, más o menos, bueno, guay, sigo, más o menos, a ver, a ver, a ver qué viene después, perdón, perdón, a los del streaming. Bueno, básicamente la idea es que es un cuerpo vivo social conectado, ¿vale? Entonces, o sea, si acordáis del vídeo del principio, o sea, no es que haya un movimiento en una ciudad o una acampada, es que en los momentos de conexión y de intensidad donde circulan los datos y la emoción, ¿no?, se retroalimenta las prácticas y la energía de esas dinámicas y eso genera, se llama un sistema emergente, o sea, una dinámica que retroalimenta y que hace que los nodos entre sí se alteran y se muevan como un sistema vivo. No se sabe por qué, pero funcionan como un sistema inteligente, ¿no? Mucho se compara a las hormigas o a otro sistema, ¿vale? A los grupos humanos, pero con el plus del rollo friki tecnológico. Vale, entonces, o sea, de esto no voy a pasar, yo creo que Xavier hablará después de esto, pero bueno, no sé si tenéis un poco de idea de estas nociones de red centralizada, descentralizada, distribuida, ¿vale? Este gráfico, bueno, es un gráfico que se suele poner, pero bueno, la idea es que sería, o sea, no una red centralizada donde hay un nodo central, todos los nodos, ni una red descentralizada, sino una red distribuida entre que se distribuyen las competencias y los saberes según lo que está haciendo cada cual, ¿vale? Eso sería cuando la cosa funciona guay, ¿no? Después estas redes pueden también ser un poco desastres, pero bueno. Vale, aquí voy a ir ya a lo que voy a acabar, ¿vale? O sea, enjambre, ¿qué llamo enjambre? Pues este momento en que, bueno, no sé si tenéis como las metáforas animales vistas, ¿no? En que, por ejemplo, todos los peces se mueven a la vez, ¿no? Y circulan al mismo sentido y después cambian de orientación. Vale, pues esa es un poco la idea, ¿no? O sea, no es que un 15M o la primavera árabe o la primavera valenciana o el 13M, ¿no? Que explicaba antes del 2004 cuando hubo la muerte de la gente, bueno, las bombas, ¿os acordáis de...? Sí, ¿no? Las bombas en Atocha, ¿no? Del 11 al 14, ¿vale? El 11 fue las bombas y el 13, pues la gente salió... O sea, este ejemplo, o sea, trato de explicar que hay dos condiciones necesarias que no suficientes, porque hay una alquimia, muchos factores que hacen... O sea, evidentemente, si el malestar social es absurdo, no sale nada de lo que pasa aquí. O sea, hay mucho... O sea, estoy hablando de la forma, ¿no? De los contenidos, o sea, porque eso ya mucha gente, estamos hablando de tecnopolítica. O sea, esto es solo una mirada sobre el problema, no todas las miradas, eso sería imposible, ¿vale? Pero yo sí quiero hablar de esto. Entonces, la movida es... O sea, esta dinámica de autocomunicación de masas, es decir, de nosotras somos el medio, ¿vale? Es decir, hay una red distribuida de comunicación que ya no solo consume información de los grandes medios, sino que rompe el bocleo mediático y es capaz de autoorganizarse y poder producir su propia comunicación, su propia movilización y su propia idea, ¿vale? Esta capacidad, en mi opinión, que es el trabajo que estoy haciendo de investigación, se mueve entre dos condiciones de posibilidad, ¿vale? Que son necesarias para que se dé ese proceso, ¿vale? Una, es lo que estoy intentando explicar, esto de la conmoción, ¿no? La conmoción que sufrimos cuando hubo los atentados, ¿no? Acordáis que el PP nos estaba diciendo que había sido la ETA, había sido la ETA, había sido la ETA... O sea, y todo el mundo, en todos los periódicos internacionales se veía que era Al-Qaeda y que no era así, que nos estaban engañando, había la elección al día siguiente y tal. Ahí hubo una conmoción muy fuerte y después hubo un engaño y una disonancia cognitiva, que explico. O sea, hubo un engaño, nos estaban diciendo una cosa que nos estábamos dando cuenta y si no lo contrastábamos en internet o con nuestra familia o con nuestros amigos o lo que fuera, que nos estaban engañando. Esa conmoción se convirtió en cabreo cuando te engañan, ¿vale? Y cuando juegan con tus afectos y con tu dinámica así, entonces la gente, hubo alguien que mandó un mensaje, todo estaba quemando, mandó el mensaje, una propuesta iniciativa, ¿no? ¿Qué tal? Y corrió como la pólvora, ¿vale? Me acuerdo que en aquella época la gente planteaba, bueno, entonces solo después de que haya bombas puede pasar algo así. No. O sea, mi hipótesis es que también los enjambres, como el 15M ha demostrado, como la campaña de DRI, después la campa... O sea, de alguna manera se pueden ayudar a gestar. No solo dependen... No son fenómenos que tú puedas construirme sistemáticamente o memétricamente, pero puedes crear las condiciones de posibilidad para ayudar, ¿vale? Vale, ya acabo, ¿vale? Entonces, un punto es este de la conmoción y movilización y el otro punto es la multiplicación de los nodos de comunicación que en un momento pasa un umbral que hace crecer exponencialmente la comunicación. ¿Se entiende esto? Hay un momento en que hay tantos nodos que están comunicándose entre sí, ¿vale? Que llega un momento que hay un punto en un umbral que se multiplica exponencialmente esta comunicación, ¿vale? Apago ya, enséñame... No, el umbral fundamentalmente no es el gueto. O sea, el umbral no es que nos comuniquemos. Por ejemplo, la campaña del 15, o sea, cuando te venía que estaba llegando todo el mundo esa comunicación, ahí es que estaba pasando algo, que te llegaba por tu primo, con el otro, con uno que no habías visto nunca hace mil años. O sea, algo estaba pasando ahí. O sea, pero cuando se conectó esos afectos y esa comunicación, hay un salto. O sea, te enseño una cosa y ya de verdad que he acabado. Bueno, esto es un mapa que han hecho unos compañeras que explica los 499 perfiles más influyentes del 15M, ¿vale? Y si lo mueves, lo enseñas un poco. Pásate un poco por encima. ¿Qué? Vale, pues este mapa, mira, ahí está Adri en el centro, La Paz, hay un montón de nodos que tienen que ver por la influencia que tienen y la dinámica, se ve un poco cuál están conectados y tal. Hay bastante gente que está en esta sala que está, ¿eh? Bueno, la movida es, esto de alguna manera explica, no voy a explicar el estudio, ¿vale? Mírate, bájate por aquí. Aquí, La Paz, Barcelona, bueno, hay muchas cosas, pero bueno. La movida es que esto, de alguna manera, enseña esto para intentar explicar ese entramado, ¿vale? No quiere decir que sea solo este entramado, pero este entramado mueve mucho. Si se une otra gente que no está aquí y empieza a comunicar todo a la vez, pues tienes un volumen de comunicación que en determinadas circunstancias puede dar un salto de calidad a la comunicación y a la autoorganización social. Bueno, siento la tabarra terrible hasta ahora a las 4, el texto estará ahí circulando, ¿vale? Y esto nos pasa por poner, porque tener que presentar con el Windows este horrible. Bueno, aprendizaje, acabo y damos ya a las preguntas, ¿vale? O sea, hay una crisis fundamentalmente de representación. Las organizaciones y las formas organizativas que habíamos visto antes de la izquierda, incluso también de los movimientos sociales en parte, pero sobre todo de las grandes organizaciones con la lógica del siglo XX, yo creo que están en gran crisis de representación, también las instituciones. Y evidentemente una cosa que hemos visto es que la gente puede saltarse a cualquier intermediario para organizarse. O sea, se puede organizar a través de la red, junta con tus cuatro amigos, lo que sea, y la gente puede organizarse independientemente de las organizaciones que existen. Otra cosa que hemos visto y que es importante es también en determinados momentos la superioridad de cuando todas somos el medio, ¿no? No dice el medio, sino tú eres el medio, puede haber momentos de superioridad y de romper el bloqueo mediático mainstream. No se da siempre, pero es una capacidad que tenemos nueva y que creo que es importante explotar. Y ya con esto que me he enrollado muchísimo, perdonad por haberme enrollado y damos paso a las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decidir juntos? Tenemos a Michelle Bowens, que le hemos invitado a presentarnos, está en Tailandia ahora mismo, y lo que le hemos pedido que aportar, él ha estado haciendo, digamos, un análisis comparativo de cómo ha funcionado Occupy Wall Street y creo que es interesante un poco comparar la manera de funcionar nuestra con la manera de funcionar de ellos. Y tenemos a Javier que lo tenemos acá. Y entonces, ¿cómo estamos con un tema de conexión? Michelle será una cosa un poco, digamos que Javier profundizará en lo que, diferente en lo que ha hecho Javier y mientras que el otro es un caso de estudio y tenemos que traducirlo al hablar en inglés, entonces tenemos que hacer grupos para la gente que no entiende inglés. Entonces, lo tenemos ahí. O ahora, Michelle Bowens, si... Mi pregunta es si queréis el inglés ahora o el inglés después, básicamente. ¿Os da igual? O sea, porque si esto os ha llevado en un camino, igual es mejor que Javier siga, porque... Pero sí, y luego el caso de estudio. Pero si queréis hacer una pausa de esto, hacemos el caso de estudio y luego Javier retoma como queráis. ¿Os da igual? ¿Decidimos nosotros? Vale, es que yo también lo veía, que tiene más sentido. Entonces, como Michelle acepta... Entonces, sigue... ¿Te va bien, Javier? Bueno, después de la pregunta. ¿Sí? ¿Qué le vamos a ver? Vale. Entonces, le dices... Vale. Ok, gracias. Entonces, si queremos hacer una pregunta. Primero, gracias por la presentación. Y has hablado mucho de éxitos respecto a movimientos que logran grandes éxitos en Internet en el sentido de convocar gente y de hacer manifestaciones masivas, etc. No sé si podrías hablar un poco sobre fracasos también. O sea, hay movimientos que también tienen reivindicaciones igualmente valiosas y que, sin embargo, intentan, no sé, crearse un perfil de Facebook y llegan 20 personas a tratar de levantar una manifestación y no llega nadie, etc. Esto también pasa con la gente de marketing, que termina con un optimismo que genera expectativas infladas. No sé qué piensa de esto. Yo te quería preguntar por la resiliencia de los enjambres. Es decir, la capacidad después de reorganizar una vez se ha organizado. Yo quería preguntar si, por lo que has explicado, he podido entender, si se puede entender el 15M como una propiedad emergente del sistema social y si tendría que ver los valores umbrales que has mencionado tú como el paso de una red normal a una red libre de escala y de ahí la propiedad emergente. Y luego nos traducir la pregunta para los no iniciados. Yo una pregunta también muy breve relacionada con lo de los fracasos, pero un poco diferente. Lo del cerebro, el enjambre, etc., para lo bueno y para lo malo. Quiero decir que a veces también el enjambre, la red funciona. Y, por ejemplo, yo vengo de la PA y uno de los casos más recientes con el tema de viviendas de desahucios ha sido el mail que más ha circulado en absoluto de todos y el mensaje que más ha circulado en absoluto por Facebook y Twitter fue una información errónea sobre la posibilidad de alquilar la vivienda amenazada de desahucio. Y esa ha sido la información que con más diferencia ha circulado más por todas las redes, siendo totalmente errónea. Y ha habido mucha otra información útil sobre el tema de los desahucios que, en cambio, no ha circulado tanto como esa. Entonces, quizás también ahí hay cosas que se me escapan por maya. Bueno, gracias y pardo a la agenda de Tailandia. El tema de la combinación, yo te quería preguntar por la combinación entre los procesos colectivos virtuales y los procesos 1.0, porque hay aprendizajes colectivos y construcciones colectivas que, a mi parecer, solo se pueden hacer de forma… O sea, que lo 2.0 puede aportar, pero no solamente así. Y luego el tema de los temas o las agendas invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando decías lo de los perfiles más influyentes y tal dentro del proceso del 15M, claro, estamos hablando de algo que permite que desde el anonimato, sin liderazgos carismáticos, sin personajes, ¿no? Sin personalismos, realmente se circule una información y se construya, pero también da lugar a eso. Y, por ejemplo, hay temas o agendas que no aparecen, ¿no? Que no aparecen o que son minoritarias, ¿no? Y cómo trabajar, claro, evidentemente eso supongo que pasa, porque nos conectamos a la red con toda la mierda y todo lo fantástico que ya llevamos cada una en lo presencial, pero cómo potenciar eso, ¿no? Cómo potenciar que realmente sean procesos horizontales. Bueno, solo muy breve. Solo quería preguntarte si tenías constancia de sistemas similares, pero con otros fines. Es decir, este es un sistema ciudadano, del procomún, en beneficio de la sociedad, pero estoy convencido que a nivel comercial seguramente o lo estén copiando o lo estén tramando. Entonces, simplemente si existen otros modelos y cómo se confrontan entre sí. A ver, son muy buenas preguntas. A veces algunas quedarían para hacer varios seminarios. Pero voy a intentar, también partiendo de las cosas que, porque no tengo respuesta para todo, pero que también Xavier y Michelle van a hablar de esto, y sobre todo las cosas como más prácticas las vamos a ver en todo el fin de semana, ¿vale? ¿Sí? Así que, perdonad si no respondo con la profundidad que merecen las preguntas. A ver, experiencias de fracaso, muchísimas. O sea, y de malas prácticas, y de malas culturas de red, y yo qué sé, el Facebook, por ejemplo, para organizarse en grupo, eso ya lo veremos en el taller, pues es un desastre. Pueden ser cosas buenas y malas. Hay una propia sociología, si queréis, de las redes o de las prácticas, ¿no? Yo qué sé, ahí, no sé si conocéis la figura de los trolls. Que si no la conocéis... A ver, entonces, la historia es que malas prácticas, muchas. La vamos a hablar un poco estos días, pero no quería dar una visión como súper mega romántica de tal, respecto a los... siguiendo con los malas prácticas, y que preguntaba ahí la hada. O sea, ahí está la cuestión también de... Hay cosas que son virales porque son cosas que la gente necesita, ¿no? O sea, y que yo creo que en el caso ese, de que puede hacer... Es un bulo que circula, y como nadie lo contrasta, hasta que no hay un contraste y hay una necesidad, pues circula, ¿no? Eso ha pasado también en el movimiento. Sigo, porque no tengo mucho, si no... A ver, procesos colectivos 1.0 y 2.0. O sea, yo aquí no... Ah, Joana, te estoy respondiendo. A ver, evidentemente es un temón súper largo. Mi perspectiva, o como trato de pensar las cosas, no es una cosa o la otra, sino más bien una interacción. Evidentemente, la interacción entre los saberes que se dan fuera de las asambleas y la red se combinan, y algunas cosas se pueden hacer mejor presencialmente y otras se pueden hacer mejor en la red. Evidentemente, el 15M es una cosa mixta, ¿vale? Yo estoy intentando hablar de una capa, ¿vale? Pero, evidentemente, todos esos procesos se interaccionan entre sí. El tema de lo invisible. O sea, lo invisible, yo qué sé, yo creo que hay algunas herramientas que te permiten explicar los procesos que normalmente son invisibles. Por ejemplo, el Twitter. Si tú vas contando la actividad diariamente que vas haciendo, ¿vale? Pues ahí muestras algo. Que son muchas preguntas y complicadas, ¿eh? A ver. Sobre otros sistemas parecidos, evidentemente no es patrimonio de los movimientos sociales o de la forma de contestación a esta forma de red. Hay muchos ejemplos de dinámicas, yo qué sé, víricas y que también se inculan por la red. Desde los botellones, que ha habido mayor convocatoria de botellones o la mayor convocatoria de la vivienda. Ha habido muchas prácticas, ¿sabes? Pueden ser ciudadanas, pero también el problema es que las empresas no tienen fácil copiar esto. Porque depende de la participación colectiva gratuita y voluntaria. Pero evidentemente hay fenómenos en otros campos. A ver. Respecto a la cosa de... Ah, lo que me preguntabas tú, o sea, que yo creo que esa es una pregunta muy larga. Yo creo que Xavier va a responder mejor que yo a esa. O sea, la resiliencia, la capacidad de dispersarse y volverse a concentrar. O sea, lo que normalmente el movimiento hace es construir momentos de atención, de atención colectiva. Normalmente la atención está dispersa en muchos puntos. O sea, es la capacidad de reorganizarse en torno a atención y a nodos que unen a toda la red en torno a lo que los une y no a lo que los diferencia. Aunque haya muchas diferencias ahí. Es la capacidad de esa resiliencia de conectarse. Pero bueno, esto es una respuesta súper grosera, en verdad. Acabo aquí, ¿vale? Doy la palabra a Xavier, ¿vale? Que está ahí. Y disculpad por la brevedad. Bueno. Una cosa, solo para una cuestión de ansia, porque igual yo tengo ansia, entonces la comparto con vosotros. O sea, os explico un poco la dinámica por todo este tema de la pregunta, que hay mucha pregunta, es muy complicado. Están los buenos y los malos por todos los lados. O sea, es complicado lo que estamos intentando enfocar. Entonces, también al final del día, hoy habrá una dinámica con Ibai y Pablo para intentar regrupar este tipo también de dudas, etc., más grande. Y ponerle un poco de orden y regruparlas para que luego, en los días en que intentamos trabajarlo en la práctica, pues podamos realmente acompañarla con un caso concreto o explicaciones concretas de herramientas concretas para intentar poco a poco, no solucionar todo, pero todas estas cosas que de momento son muy confusas, hoy es un día de teoría, entonces, de confusión, pues irlo recogiendo. O sea, que yo estoy en ansia, pero supongo que se me pasará de aquí el domingo.